La Cagada la Hicimos Nosotros La Cagada la Hicimos Nosotros La Cagada la Hicimos Nosotros Me acuerdo que el tordo vino todo cagado a donde estábamos entrenando a decirnos ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Teníamos que agarrar viaje No nos íbamos a ir al mazo después de todo el quilombo que habíamos armado ¿Te imaginás? Pero la verdad que nos pegamos un sureste bárbaro Porque decíamos, estos, ¿sabés qué? Nos deben querer pasar por arriba ¿Sabés el hambre que nos tienen? Nos están esperando Además, ellos estaban agrandados Porque salían campeones La gente lo seguía por todos lados Nos querían romper bien el orto Así que te imaginás Cuando viene Lopecito, el preparador físico, a decirnos que el Pacú se había lesionado Nos queríamos morir El Pacú será medio loco, pero un arquerazo Es el mejor arquero de la liga De eso no te quepa la más mínima duda Y se nos viene a lesionar un día antes del partido con estos hijos de puta Porque cuando nos avisaron Los del Pacú Ya habíamos aceptado el desafío Porque eso ya era un desafío, ¿viste? Un desafío de eso de los pibes Y al día siguiente teníamos que viajar a Bombal Porque de última Se había decidido hacer el partido en cancha neutral Que lo pareó ¿Te imaginás el quilombo? A un día del partido Y sin arquero Porque el boludón de Medina No lo contamos Primero Porque es un bagre de no creer Después Que ni siquiera había ido a entrenar En las últimas semanas Y además No sé quién lo había visto Con un pedo terrible por ahí Por chover De pura joda No le íbamos a ir a hablar Del partido Porque no nos iba a entender El desgraciado La mierda Bueno, ¿qué hacemos? Incluso pensamos en llamar a estos tipos Y decirles que postergábamos el partido Que esperáramos hasta que el Pacú Se mejorara de la gamba Se había jodido la gamba Un tirón Pero ¿Sabés qué? Lo primero que iban a pensar Era que Nos habíamos recagado Que arrugábamos Que eran todos versos Para no jugar En ese momento Cae Manolito Cuando estábamos discutiendo El fato Y dice Che, ¿por qué no lo llevamos Al pichón de Cristo? El pichón de Cristo Es un flaco Que habíamos jugado Una vez en contra Este Creo que Máximo Paz Si no me equivoco Un flaco, ¿viste? Esquelético Las pierritas Mira como las patas de esta mesa Te parecía mentira Que pudiera atajar Yo personalmente Ni me acordaba Como atajaba Me acordaba de la pinta Porque la verdad Era un pichón de Cristo No le decías Al pego así Mira, sería más o menos Como Luis ¿Viste? No sé si no era más flaco Pero más alto Y más ancho de arriba Bien de arriba Para colmo Con el pelo largón Y barbita Cagate de risa El pichón de Cristo Te digo que cuando Manolito vino con esa La mayoría de los muchachos Estaba Tan en bola como yo Uno dijo que ese día Había atajado un vagón Pero Me parece que lo dijo por decir Pero lo cierto Era que la gente De los otros pueblos Decían que el flaco Se pasaba Y eso que ni siquiera Había firmado Para San Martín de Echovet Sabíamos que estaba ahí Pero no sabíamos Ni si había firmado O no Como ya era el día Del partido Y veíamos Que se nos hacía La noche El pato Y el hijo del pato Cazaron la picú Y se fueron Hasta Echovet A traerlo al ñato Medio que Había ¿Cómo decirte? Un acuerdo Con los de Independiente De Vigan De presentar Los mismos equipos Que habían estado Jugando el campeonato Digamos No se había hablado De eso Pero se daba por sentado Que no íbamos a caerle A jugar Ese partido Con 4 o 5 monos De primera ¿Viste? Cuando los muchachos Cazan las licencias Del verano Y se van al campo A hacer un mango De mosca ¿Me entendés? Salen a jugar A la campaña Vos sabés que Lo llamo Al Sopita Martínez Le digo De ir a jugar Y el Sopita Viene como por el tubo O el conejo Pero la joda Era jugar Con los mismos equipos Que se había jugado En la liga Ahora en el caso Del Pichón de Cristo Que se yo Podíamos decirle Que lo teníamos a prueba Para el próximo año Que ya había firmado No se Además ellos Con tal de no verlo Al Pacú Atajando para nosotros Cualquier cosa Mirá Si lo llevábamos Al Pato Filión A cualquiera Iban a aceptar A cualquiera Menos Al Pacú Mirá No te la voy a hacer Muy larga Fuimos a jugar Y era un quilombo De gente Miraba detrás Del alambrado Y te daba miedo Y ellos Estaban con todo Se habían aguantado Una semana Sin chupar Entrenando Como siempre Sin salir de joda Después de haber ganado El campeonato Para agarrarnos A nosotros Y rompernos El culo Y bueno Te la hago corta ¿Sabés quién Nos salvó De que nos cagaran Que nos recagaran A goles? El pichón De Cristo Dios mío Lo que sacó Ese animal Hijo de puta Ellos no lo podían Querer Y nosotros ¿Sabés qué? Menos Si vos le veías La pinta al flaco En el arco Y pensabas Acá le pegan Un pelotazo En el pecho Y lo destrozan Al flaco Mira Le sacó Al tachuela Un cabezazo De pique Al suelo Que todavía No lo puedo creer Un balazo En un córrer Apareció Al tachuela Que bien cabeceaba Ese hijo De mil putas Entre mil Entre mil Que habían saltado Y se la pone De pique abajo Este se tira Y la saca Dos mano a mano Con el win El negrito Ese que le decían Pacha Un boleo Uy Dios Dios Lo que fue ese boleo Me había olvidado Un boleo Que agarró el gallego En el punto del penal Seco abajo Que este Que se yo No sé cómo hizo Se tiró Y la rechazó Con esto Con el antebrazo Yo no sé cómo No se quebró Y rebotó Como hasta la mitad De la cancha Y después 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 Que se yo Mil Porque nosotros No parábamos Ni el colectivo Nos pasaban Por al lado Nos pegaron Un saino Que ni te cuento Y no fue un ratito Viste que hay partidos En que Que se yo Por ahí te agarran Mal parado Los primeros 10 minutos 15 Te cagan a pelotazos Acá no Fue así Todo el partido Querido Nos dieron Un saino Que no te lo quieras Creer Y nada De toquecito El área Estaba hecho Un quilombo Estábamos todos Ahí adentro Se arma una De rebotes Después de un córner Y el 8 de ellos Cuando llegan Al final De la pileta Y giran Para volver Para el otro lado Este hizo Algo así En el aire Le pegó Un manotazo ¿Sabes qué? Le puse Tamaña quema Que creo Que la perdí La saqué Del pueblo No la quería Ver más Esa hija de puta Y terminó El partido Los de independiente No lo podían creer No lo podían creer Se agarraba En el bocho Se la convieron Doblada Hijos de puta Y bueno Te cuento En el vestuario Te imaginás Los abrazos Con el flaco Con el alquero Una barbaridad Una barbaridad Y el flaco Calladito Viste No decía nada O se sonreía Tenía tierra Hasta en el ojete Pobre flaco Si se le había pasado Revolcándose Los muchachos Se bañaron Y yo me retrasé Un poco Porque Antes de bañarme Estuve como media hora Tirado en un banco De la palmera Que tenía Además me habían pegado Un putín acá Detrás del muslo Que cuando se me enfrió El músculo Me dolía Como la puta madre Después me bañé Y me empecé A cambiar Fue en eso Que lo veo al flaco Que salía de la ducha Y fue raro Porque venía Con la toalla Atada a la cintura En hojotas Y en eso Pasó por debajo De una ventanita Donde entraba el sol Y el sol Le hizo en la cabeza Viste Y se le formó Como una aureola Sabés de qué Pienso De ese vapor Que te sale del cuerpo Cuando terminás de bañarte Lo estaba mirando Cuando veo Que tenía las palmas De las manos lastimadas Las dos ¿Qué te pasa? Le pregunto ¿Dónde? Me dicen Las manos Ah, me pisó el nueve Me dice Me pareció raro Viste Porque me acordaba Que el flaco Había atajado Como antes Después también Le biché Un raspón Bastante fulero Por acá En las costillas Pero parecía un raspón viejo De algún otro partido Después el flaco Se cambió rápido Como si estuviese apurado Pero Me dio la impresión De que No quería Que yo Hiciera más preguntas ¿Y sabes qué? ¿Sabés lo que se me ocurrió pensar? Mirá que Uno a veces Es boludo Porque por ahí El tipo Es un tipo tímido Y nada más Pero pensé Este flaco No andará en alguna fulería En algo fulero Y no quiere parrarla demasiado Boludeces que Se le ocurren a uno Mirá como es A veces Uno de jodido Después de todo Después de todo El flaco Se fue Y no lo vi más Lo buscamos Me acuerdo Durante toda la semana Para ver si no quería firmar Para nosotros Y no lo encontramos Después volvió el pacú Y nos olvidamos del asunto El Pichón de Cristo Cuento Del Negro Fontana Rosa ¡Gracias! ¡Gracias! M historically Más allá Trabajo Si no quiere Trabajo Algo Gracias.